Este es un video muy especial que me han pedido todas las mamitas que están en mi canal de YouTube para hablar de la alimentación de Matías. Matías tomó leche materna hasta los cuatro meses y medio, pero se la complementé con otra leche desde el día cero porque nació de 36 semanas. Pero ahí, en ese primer video, veíamos cómo Mati disfrutaba de su primera fruta a los tres meses, que fue la granadilla. El pediatra me dejaba darle dos onzas del juguito de granadilla todos los días con cuchara. Y le encantó, creo que ese dulcecito le hizo muy bien y además le ayudaba a su estomaguito. Aquí está disfrutando de esta segunda fruta, creo que hoy en día su favorita, que es el banano. Lo probó por primera vez y le fascinó. Ahí vemos cómo mueve sus paticas, sus piecitos, y feliz disfruta de esta delicia de fruta, que es el banano, la fruta favorita de su papá. Aquí lo estamos viendo comiendo, no sé, creo que pera o manzana, una de las dos, que también fueron las primeras frutas que Mati comió a la edad de cuatro meses. Lo que hacía era hervir la pera y hervir la manzana, un día le daba pera, otro día manzana, y ya cuando la fruta estaba hervida, pues lo que hacía era apachurrársela un poquito, igual que el video anterior con el banano, obviamente el banano no lo hervía, y se tomaba perfecto, se comía perfecta su fruta con su cuchara sin ningún problema. La pera y la manzana también le fascinaron. Aquí estamos viendo cómo Mati se come por primera vez un ajiaco en la casa de su tío Juan Pablo. Lo disfrutó muchísimo, tanto que miren, él quería coger todo el plato del ajiaco y comérselo. Matías siempre ha sido muy, muy buena muela, y eso me encanta, porque hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema con la alimentación de nuestro chiquito. También ha sido una maravillosa ayuda, un trabajo en equipo con la nani de Matías, con el pediatra y con los papitos de Matías. Este ajiaco Matías se lo comió a los seis meses. A los seis meses Mati ya comía absolutamente de todo. Aquí estamos viendo su cara, no sé, yo siento que no le gustó mucho la sopita de verduras. ¿Ustedes qué piensan por esa cara? Ay, no, es cierto que no, Mati. Uy, bueno, pero le tocó comérsela. ¿Qué tenía esta sopita de verduras? Tenía muchas verduritas de las verdes, como se puede ver. Obviamente, pura verdurita verde. Lo único que le echábamos, diferente a las verduras de este color, era la zanahoria para que le diera un poquito de dulce y de pronto le supiera más rico esta sopita de verduras. Pero tenía de todo. Todo lo verde que había en la cocina, eso tenía esta sopita de verduras y Mati se la comió feliz o no feliz. ¿Ustedes qué piensan? Ahora, le dimos por primera vez a sus seis meses también, un yogur. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué delicia! Matías ama su yogur. Por eso le encanta cuando se come su yogur cada día por medio, porque se lo voy mezclando. Un día por la tarde le doy compotica de frutas orgánica y otro día le doy yogur. Pero aquí se está comiendo su yogur, que tiene sabor a vainilla, con unas galletitas para bebés orgánicas también. Y como pueden ver, ahí se está gozando la comidita de la tarde. Esta comidita se la doy como tipo tres de la tarde. Esta es la que va después del almuerzo. Y bueno, ¿a qué no adivinan qué tiene Mati en las manos? Mmm, un pedazo de ternera. Ah, ¿me explican? Un pedazo de ternera. Porque siempre le dimos a Mati lo que nos recomendaba el pediatra, pero además le partíamos la carne en pedazos grandecitos y después le damos un pedazo grande, bien grande, para que él disfrutara del sabor del pedazo de la carne, del pollo, en este caso de ternera que se estaba comiendo, que se lo gozara al máximo, que lo disfrutara. Pero además, esto le ayuda también en todo el tema de poder masticar mucho mejor. Y bueno, llegó el momento de la arepa. Sí, nosotros tenemos familia paisa. Toda la familia por parte de mi mamá es de Medellín. Y aquí pueden ver a Matías feliz comiéndose, no una, dos arepas. Estas arepas no tienen queso, son las arepas normalitas. El queso es pesado para los bebés, entonces yo todavía no le he dado queso a Mati, pero se come sus arepas feliz. Esto se lo doy en el desayuno. Y aquí, bueno, volvemos a su fruta favorita. Matías, hoy en día, a su añito, ya se come un huevito completico, clara y yema, porque antes solo le dábamos la clara sin la yema, y se come un banano o una fruta, la que le queramos dar, se las vamos mezclando todos los días, y una arepita. Le fascina la arepa, prefiero la arepa que el pan. El pan hasta ahora le gusta, pero prefiere su arepa. Y aquí vemos cómo disfruta comiéndose su banano feliz. Mati, ¿me regalas un pedacito de banano? Bueno, aquí Matías con otro delicioso pedazo de carne. Ustedes no saben lo que Mati goza, un pedazo de carne. Le quita todo el saborcito, lo disfruta, se lo come feliz, y aunque le partimos pedacitos que le damos con su sopita y con su arroz, él siempre espera su pedazo grande al final. Y aquí, ya nuestro chiquitico grande, aquí ya a punto de cumplir un año comiéndose su manzana. No se preocupen, la manzana no está dura, la manzana está blandita, está dulce, así que Mati no se va a trancar con los pedacitos de manzana, porque además estamos muy pendientes para saber qué es lo que está haciendo nuestro hijo. Pero esta fruta también le fascina a Matías. Y para finalizar este video, que amo, que amo y que amo, Matías comiéndose una mandarina. ¿Ustedes se habían comido una mandarina así? ¿Será que está dulce? ¿Será que está ácida? ¿O será la emoción? Bueno, aquí un resumen de lo que ha sido el proceso de alimentación de Matías en este año. Gracias. 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 Gracias.